A la fecha. Revuelo está produciendo entre los vecinos de un condominio del sector de las Vizcachas un misterioso registro de una cámara de seguridad. Ellos aseguran que las imágenes revelarían la presencia de una figura no humana cuya naturaleza ahora son los ufólogos quienes intentan dilucidar. Ocurre todo de manera fugaz. Un cuerpo en movimiento aparece registrado en las cámaras de seguridad de este condominio. Un verdadero misterio para estos vecinos que aún no encuentran explicación a lo ocurrido el pasado 4 de abril a las 14 horas. Darwin había salido a comprar y cuando volvió a su casa dice que encontró un ventanal abierto de par en par. Aunque pensó que habían entrado a robar, todo estaba intacto. De inmediato fue hasta la conserjería para pedir los registros de la cámara de seguridad. Yo pensé que me iba a encontrar con alguna persona normal, una cara normal, algo con lo cual yo podía identificar y podía por último llevar a canadineros y decir, mira, sabes que esta persona ingresó a mi casa. Justo al momento que yo llegué, al minuto después, algo rápido pasó. Soy muy aséptico para todas mis cosas. Necesito todo, todo tiene una prueba, todo tiene un porqué, todo tiene una lógica. Pero hasta el momento no le podían encontrar lógica de esto. Porque en ninguna parte encontraron una figura humana que pudiera identificarse como un ladrón. Carlos es piloto civil y aún no logra entender lo ocurrido. En las imágenes se capta la aparición de una figura que se desplaza rápidamente. Lo más curioso para ellos es su forma. Así como de esta altura, piernas muy largas. Son piernas muy, muy, muy largas. Yo veo una figura humanoide. De que está compuesto a lo mejor por brazos, piernas, algo, pero cuesta asociar qué puede ser porque es demasiado rápido como se mueve. Se declaró que hay algo. Nosotros habíamos pensado que podría ser un pájaro o algo como que pasó, digamos, en un minuto para otro, digamos, pero ni siquiera pasa en un minuto la grabación. Pies largo, una cabeza chica, cuerpo, las manos muy, demasiado largas, un cuerpo corto. Es muy rápido, demasiado rápido. Un misterio que mantiene la incertidumbre a estos vecinos. Lo que solo esperan es que se pueda aclarar. Es para la persona que no cree en estas cuestiones, o sea, es para quedar muy, muy demasiado para adentro. Estos son los videos que no hay en contra de jamás respuesta. Para Erick Martínez, quien se define como ufólogo, es habitual que en el sector de las Vizcachas y en el cajón del Maipo en general se aprecien este tipo de fenómenos. Sugiere realizar un estudio de varios días, pero en primera instancia descarta que se trate de una persona insecto o ave. Me llama la atención el poliformismo, la forma que cambia de posición el objeto y también de forma. Ya, porque pareciera ser que estos cambios de forma están siempre sujetos a una imagen central. Ya, no se desarma esto, como podría ser una aberración de un video, etc. Un video que los tiene intrigados. Por eso Erick espera seguir investigando en terreno para lograr dilucidar la verdad que se esconde tras este extraño registro. Y hay nuevos problemas con el uso del láser.